continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube deseándote mucha buena vibra hoy le pedimos al ángel del buen consejo al ángel del consejo para que ilumine nuestras vidas nos traiga mucho bienestar pero sobre todo mucha mucha prosperidad comenzamos señoras y señores en este horóscopo recuerden que vamos a tener lo que se llaman las las peticiones a nivel espiritual vamos a tener las peticiones a nivel espiritual pero tres de copas tres de copas aquí las cartas me están anunciando hay un embarazo va a crecer la familia no te lo esperabas pero la llegada de esta criatura va a ser de bienaventuranza va a ser un regalo que va a llegar a la familia tauro una noticia te toma por sorpresa una noticia te toma por sorpresa oros está diciendo hoy vas a sacar un dinero del banco vas a sacar un dinero de tu cuenta bancaria porque vas a gastar un dinero en ropa vas a ir a una ceremonia vas a ir a un lugar donde hay una importante reunión hay un importante encuentro donde todos van a celebrar donde todos van a concatenar en una relación de tipo amistosa de familia y de socios veo que vas a poner fin a una relación no solamente laboral con una persona vas a darle fin a una relación laboral con una persona y esto porque porque la persona es gastos para ti son gastos para ti no te favorecen hoy veo que vas a mandar a reparar o un celular o una computadora o una impresora un televisor es un aparato electrónico importante de uso para que vas a ir va a hablar con una persona especialista en el área de la educación quieres entrar quieres meter unos papeles unos documentos porque quieres entrar a una universidad un colegio un instituto una academia y necesitas una una ayuda un apoyo de alguien para poder entrar en el lugar correcto pero quizás vas a tener que hablar con alguien para que para que te pueda ayudar para que te pueda apoyar para que te pueda respaldar y puedas entrar en este instituto colegio o universidad bastos veo hay un hay un muerto hay un espíritu que se está manifestando a través de ti quizás vas a tener que hablar con alguien vas a tener que conversar con alguien tú vas a ir a una casa usted va a ir a una casa y en esta casa y en esta casa hay alguien hay alguien que trabaja el espiritismo que trabaja el palo de monte o el palo mayor trabaja la santería trabaja las misiones trabaja el candomblé trabaja la hombanda o trabaja algún tipo de rito espiritual alguien va a comenzar a experimentar un cambio en su vida a nivel espiritual a nivel espiritual va a sentir el llamado la conexión con la parte espiritual bastos bastos copas veo que hoy va a ser un día totalmente productivo para ti quizás te toque trabajar horas extras quizás te va a tocar trabajar un poco más pero va a ser beneficioso para ti va a ser beneficioso productivo quizás este trabajo te va a dar muchas oportunidades las ventas van a estar mayor para atender más a más personas que las que anteriormente asistían a tu local a tu negocio se te estuve la se te suben los ingresos se te multiplican los ingresos vas a tener la oportunidad de generar buenos ingresos en horas de la tarde 5 6 7 quizás en la tarde vas a ir a un centro de estética o porque te vas a cortar el cabello o te vas a hacer un masaje o te vas a hacer las uñas o te vas a dar un cariñito o veo que vas a arreglarte la barba o veo que vas a querer hacer un tratamiento capilar porque porque veo que hay una reunión hay un compartir hay una celebración algo que te va a beneficiar algo que te va a traer mucho bienestar te va a tocar despedir a una persona te va a tocar despedir a una persona y esto va a ser un poco complicado para ti porque va a mover tus sentimientos va a remover tus sentimientos va a crear una va a crear como un cuna de catombe en tus sentimientos una pregunta hay una persona que amas que quieres que adoras es importante para ti esta persona está cumplida roguemosle a dios para que le dé larga vida a esta persona tú estás en una relación amistosa de amor de pareja etcétera o tú te vas de la relación o la otra persona se va de la relación o a ti te va a tocar hacer un viaje o a tu pareja le va a tocar hacer un viaje uno de los dos se separa ok uno de los dos se separa por otro lado algo está pasando aquí con tu salud con la parte económica tenemos que consultar los tenemos que preguntar a tu ángel de la guardia que es lo que está pasando con tu vida porque el atraso porque los problemas porque las circunstancias porque los conflictos porque tanta recarga de energía que te está afectando porque tanta situación energética que te está afectando veamos la salud veamos la salud oros oros si bien es cierto que la salud habla de bienestar se está diciendo cuidado con un mareo un dolor de cabeza una migraña que te cause un desequilibrio totalmente emocional entonces este dolor de cabeza esta migraña se debe o tienes demasiados pensamientos demasiadas preocupaciones demasiadas angustias demasiado pensar entonces tienes muchas cosas acumuladas en tu cabeza la situación económica los hijos mamá papá hermano te ha tocado ser el bastión de tu casa te ha tocado ser la 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 guerrera o el guerrero de tu casa entonces esto son demasiada presión que tú tienes y esto te causa un cierto desequilibrio en la parte económica copas bastos mi pregunta o sea tú tú quieres el el dinero el bienestar mira no solamente no solamente de pan vive el hombre no solamente de pan vive el hombre tú tienes que buscar la manera de apreciar tu salud porque si tú tienes un desequilibrio emocional estrés dolor de cabeza no vas a poder rendir en tu trabajo y tu trabajo va a caer tu trabajo tu negocio va a mermar y el dinero no va a fluir en tus manos entonces vamos a pedirle al ángel del consejo para que te ayude para que se te abran los caminos a nivel económico y sobre todo a nivel profesional en la parte económica si usted no se arriesga si usted no trabaja para construir este proyecto de vida usted pierde todo usted lo pierde todo no podemos permitir que usted pierda todo esto tienes el mundo en tus manos vamos a consultarnos vamos a ver vamos a orar vamos a darnos baños vamos a hacer limpieza vamos a hacer purificación del aura vamos a hacer el esposo de liberación en la parte laboral tú sientes que hay algo que te separa que te aleja que te aparta de tu trabajo estás agotada estás agotada pero la necesidad tiene cara de cambio la necesidad tiene cara de perro lastimosamente ¿por qué? porque tienes que trabajar porque si tú no trabajas ¿cómo le llevas el dinero a tu casa, a tu familia? ¿cómo? dime, ¿cómo? te llevas todo el dinero a tu familia entonces en la parte laboral en la parte laboral tú sientes que hay cosas que no están fluyendo tú sientes que hay cosas que no están fluyendo o sea necesitas un despojo una limpieza del aura una canalización energética una purificación de tu aura amigo tienes que hacerlo estamos en la mejor época del año estamos en el mejor momento de nuestras vidas son 21 días de prosperidad de riqueza y de abundancia en la parte laboral tenemos que trabajar para traer el dinero a la casa y además te dije ahorra 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 para que el dinero se quede contigo en el amor en el amor bastos copas en el amor mira tú y tu pareja han pasado crisis ustedes ustedes están casados aún porque Dios es grande y además el matrimonio no es la intimidad el matrimonio es una carrera es un compromiso es verdaderamente un reto amar a una persona cualquiera puede amar a alguien una cosa es que ese amor dure una cosa es que ese amor dure una cosa es que ese amor dure para toda la vida entonces en el amor dure usted tiene una carrera con su pareja o sea se cae y de esto se trata el amor tenemos problemas lloramos brincamos discutimos confrontamos de esto se trata pero también nos reconciliamos de esto se trata entonces te vas a reconciliar con el amor de tu vida en la parte de los solteros y solteras solteros y solteras veo que a ti te va a tocar despedir a una persona que se va a otras tierras yo presiento que va a llegar una persona a tu vida de manera emotiva o sentimental siento que va a ser como esta alma complementaria tenga cuidado usted le haga daño o tenga cuidado usted a usted le hagan daño pero háblense con claridad con honestidad y con sinceridad veo en mi carta usted soltero soltero hay unas amistades tuyas que están ganando dinero pero tarde temprano el dinero se le seca ¿por qué? porque el dinero que viene fácil fácil se va entonces tú no vas a querer imitar a tu amigo ni a tu amiga vas a reinventarte vas a hacer algo nuevo vas a crear una marca veo que te vas a levantar yo sé que últimamente has tenido problemas entras a un trabajo te sales tienes una relación se termina comienzas un negocio lo fluye sé que hay una energía que está sinfundando en tu vida que necesitamos quitar para atraer la prosperidad y el éxito en tu vida oro usted no temprano pide al ángel del consejo que le dé sabiduría y consejos para que salga adelante y prosperen la vida la sacerdotisa veo alguien ha intentado opacarte y es una persona de tu familia que se ha metido en tu vida en tu trabajo que quiere llegar a toda costa ante ti pero sabes que para engañarte divorciado divorciada la justicia aquí mis ancestros me están hablando tu ángel de la cuerda te va a librar de un poderoso enemigo vas a ir a un lugar donde te vas a hacer una limpieza te vas a hacer una purificación te van a consultar y te van a decir el nombre el nombre de la persona que te está haciendo cosas y cómo hacer para que te quite de esta situación la emperatriz vas a hacer una importante oración si quieres un empleo le vas a pedir a San Onofre si quieres una casa le vas a pedir a Santa Dubique o a Victoriano Ponce si quieres protección le vas a pedir a San Miguel Arcángel esto es para que te ayuden para que se te abran los caminos y para que tengas prosperidad en tu vida divorciado divorciada viudo viuda esta carta me dice que hay una persona cerca de donde tú vives que va a intentar meterse en tu vida para propiciar una ruptura una separación con tu familia tú quieres tener salud que el amor fluya en tu vida valora lo poco lo mucho que tú tienes pero primero amate tú hazte una auto evaluación evaluación y yo quiero que tú me digas a mí si de verdad estás haciendo lo correcto o no lo estás haciendo porque te puedo asegurar que usted está haciendo algo que no está funcionando en tu vida ya regreso con Géminis saludos José Manuel Luis Sostra Rayan Cuello Gabriela Machado saludos Janet García desde México bendiciones Janet Janet no me colocaste tu fecha de nacimiento solamente con tu nombre ten cuidado con unas amistades el extravío de pasaporte alguien te mete tengo un problema legal que no te corresponde ya de García algo me dice que te dijera esto ya regreso